Comex Masters, los mejores frente a los mejores. Comenzamos. ¿El fracaso de Inglaterra hasta ahora en la Copa del Mundo es un reflejo de que la Liga Premier está sobrevalorada? No me parece, no me parece. Yo creo que la Liga Premier es la mejor del mundo. Yo creo que la Liga Premier tiene muy buena organización. Yo creo que la Liga Premier invierte muy bien su dinero. Yo creo que la Liga Premier maneja de maravilla el marketing. El problema que veo entre la Liga Premier y la selección inglesa es que los mejores jugadores de la Liga Premier no son ingleses. Y eso se termina reflejando en competencias como las Copas del Mundo, en la cual Inglaterra prácticamente está eliminado porque ha jugado dos partidos y ha perdido dos partidos. Son mucho mejores los que compran a los que producen, Ciro. ¿Tú crees que es la mejor Liga del Mundo, me acabas de decir? Sí, yo no hablo en cuanto al tema de organización, hablo en la parte futbolística. No estoy de acuerdo contigo. No puede ser la mejor Liga del Mundo cuando el Manchester City quedó eliminado en octavos de final por un Barcelona deprimente. Cuando el Arsenal y el Manchester United ni las manos metieron con el Bayern Munich en la UEFA Champions League. Y cuando el único inglés que llegó hasta las semifinales, que fue el Chelsea, el Atlético de Madrid, fue Stamford Bridge y la anotó tres. Esa, perdón, no me parece la mejor Liga del Mundo. Sí, pero tú me estás hablando de cuando compiten a nivel internacional. Yo te estoy hablando de la Liga, de lo que significa la Liga. De ver los partidos cada fin de semana. De ver cada sábado espectáculos maravillosos que se dan en todos los campos de Inglaterra. De ver la seriedad con la que sus futbolistas y sus entrenadores toman cada jornada. Cada jornada entre ellos, pero cuando salen a competir contra los mejores de Europa simplemente no aparecen. No son tan fuertes. No aparecen. No, 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 no. No, 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 no. Dime. Tú me estás hablando de la Liga, no me estás hablando de equipos. Como Liga me parece fantástica. Ah, claro, en cuanto a recursos, lo que genera la televisión y todo eso. No son los mejores para competir. Hay mejores equipos que los ingleses, sí. Hay dos o tres equipos mejores en Alemania. Hay dos o tres equipos mejores en España. Hay dos o tres equipos mejores en Italia. Sí, sí los hay. Como Liga, que fue tu pregunta, porque yo respondo a tu pregunta, Ciro. Sí, señor. Como Liga me parece que sí es la mejor Liga. Bueno, yo te pregunté si el fracaso de Inglaterra era un reflejo de que la Liga Premier estaba sobrevalorada. Yo sí creo que está sobrevalorada, porque no puede ser la mejor del mundo cuando en la UEFA Champions League más reciente simplemente no metieron las manos. Ahora, en otro planteamiento de esta misma pregunta, el fracaso inglés se debe a lo siguiente. ¿Cómo me explicas que el Manchester City, que es campeón de la Premier, esa que tanto alabas, tiene entre sus titulares a un jugador inglés, que es Joe Hart? Te lo acabo de contestar, o no me entendiste, o no me quisiste escuchar. No, es que no me escuchaste tú la pregunta. Te acabo de decir que el problema es que los mejores futbolistas de la Liga inglesa no son ingleses, te lo acabo de decir. Sí, 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 y yo te respondí que simplemente no puede ser la mejor del mundo cuando no mete las manos cuando juegan contra los mejores clubes del mundo. Si me permites nada más terminar con el planteamiento de Inglaterra. El colapso inglés que hoy hemos visto. Colapso entre comillas, porque no jugó tan mal. Los 180 minutos que vi en Inglaterra me parecieron sólidos. Hoy el resultado por una de esas no termina favoreciéndoles porque no jugaron tan mal. Es un equipo demasiado joven. Al menos cuatro de sus titulares, como Welbeck, como Sturridge, como Sterling, no superan los 25 años de edad. Los que son muy jóvenes aún no están en su punto. Y los que son veteranos están muy veteranos y tampoco están en sus mejores momentos. Y además Roy Hodgson deja de ser un técnico de vanguardia desde hace rato. A eso acredito yo el que Inglaterra esté hoy prácticamente eliminada. Por eso su liga premier no es tan buena como muchos. Que no pase nada con Inglaterra en los mundiales se ha vuelto normal. Bueno, pero no son los creadores del fútbol, no es la mejor liga del mundo, me acabas de decir. Sí son, pero desde 66 no pasa nada con Inglaterra. Por eso, pero no es entonces la mejor liga del mundo. Te estoy diciendo que los mejores jugadores que juegan en Inglaterra no son ingleses. Bueno, pues yo te digo que Inglaterra se va jugando bien, pero la premier dista mucho de ser la mejor del mundo. Ahora, vamos a cambiar de tema, si te parece. Vámonos. Vamos al México contra Croacia. Te pregunto, ¿sería un fracaso si México pierde contra Croacia y quede eliminado pese a como vienen jugando? Por supuesto que sí. ¿Sería un fracaso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sería un fracaso. O sea, si México pierde con Croacia, México está eliminado en la primera ronda del mundial. Quedar en la primera ronda del mundial eliminado es un fracaso. Eso provocaría que Justino Compeán, que Miguel Herrera y que muchos tuvieran que ser despedidos regresando a México. También, vaya. André, eres menotista, según recuerdo. Sí, sí, soy menotista. ¿No importan entonces las formas? Para mí sí importan las formas. Y creo que las formas son fundamentales para evaluar si es o no un fracaso. Fracaso para los dirigentes, por supuesto, que han pisoteado un proceso y que han manoseado el puesto de director técnico en el pasado reciente. De tal forma que un día estuvo el Chepo, otro día estuvo Luis Fernando Tena, también Bucetich. Y ahora Miguel Herrera, que para como venían las cosas, André, en los últimos seis meses. A mí no se me olvida, a mí no se me olvida, a mí no se me olvida lo que han hecho los directivos en los últimos años en el fútbol mexicano. A mí no se me olvida. Las atajadas de Ochoa no van a provocar que a mí se me olvide lo que ha pasado con México en el último año. No se me olvida que cambiamos cuatro veces de entrenador. No se me olvida que tuvimos que ir a un repechaje contra Nueva Zelanda. Ahora, no se me olvida que un gol de Estados Unidos nos dio vida para llegar a la Copa del Mundo. Todo eso no se me olvida. Las formas son importantes, entonces. A tu pregunta concreta. Olvídate de las formas, Ciro. Yo no me puedo olvidar de las formas. Formas, formas, formas y más formas. Olvídate de las formas. Si México queda eliminado el lunes de la Copa del Mundo, por supuesto... Espérame, no es un fracaso, como dijera Manuel Lapuente. Es un fracaso tototote si México no queda en la segunda ronda del mundial. Es una agarración lingüística, por cierto, lo que acabas de decir. Pero yo separaría el tema fracaso. Para los dirigentes, por supuesto que lo es, por cómo han manejado este proceso. Lamentable. Miguel Herrera, cuando ha llegado el momento de competencia contra Camerún y contra Brasil, ha presentado un rostro de equipo totalmente distinto. Equipo, por cierto, que creo que está muy cercano a llegar a su tope. Pero para como venía el proceso, para como venía jugando el equipo durante el último año y medio, creo que México ha excedido las expectativas en esta Copa del Mundo. A ver, a ver, a ver. Yo, para evaluar, si eso no fracaso, quisiera terminar, para evaluar, si eso no fracaso, quiero ver el partido contra Brasil. Después de dos partidos en el mundial, después de dos partidos en el mundial, después de haber jugado con Camerún y después de haber jugado contra Brasil, creo que México está haciendo más de lo que nos imaginábamos. Pero si en el tercer partido contra Croacia quedas eliminado, Ciro, perdóname que te lo diga, es un fracaso. No se salva nadie si México no avanza la segunda ronda. A ver, si México domina a Croacia, si México es superior en el trámite, déjame terminar. A ver, entonces te la voy a cambiar. Bueno, dame chance. Bueno, si México es superior a Croacia, déjame terminar. Antes de jugar el partido contra Croacia, ¿tú le renuevas el contrato a Miguel Herrera? Pero por supuesto, lo haría ahora mismo y lo anunciaría a los medios de comunicación. Pero por supuesto, pase lo que pase. Pase lo que pase, se lo renueva. Yo desde antes del mundial lo hubiera hecho. No podemos caer en los mismos errores del pasado, en ser tan resultadistas, en pensar que solamente 90 minutos de fútbol van a definir si eres o no un técnico capaz de sentarte en el banquillo de selección mexicana de fútbol. Tenemos que aprender de los errores del pasado. Herrera tiene suficientes credenciales de 12 años de carrera como técnico en Monterrey, en América, lo que hizo en los últimos cuatro torneos para ser el técnico nacional y estar durante todo el proceso. Las formas sí son importantes. Y perdón, André, si México pierde ante Croacia siendo superior, no puede ser un fracaso deportivo para Herrera y los jugadores. Sí para los directivos. Ya no es para ellos. Entonces, para ti... No, bueno, para... A ver, los directivos ya fracasaron en este proceso mundialista, ¿sí, no? Sí, claro. Si México está haciendo algo bien en el Mundial, es gracias a Miguel Herrera y gracias a los futbolistas que ningún directivo se vaya a colgar ninguna medalla, ¿eh? Y entonces corta esa carrera. Porque no tienen ningún mérito de lo que han hecho. A ver... Entonces, en resumen, si México queda eliminado el lunes del Mundial, para ti no es un fracaso. Dependiendo de las formas, te lo repito. Para mí sí son importantes las formas. Hay más formas, formas y más formas. La gente quiere el quinto partido, Ciro. Por eso... Para ti no es un fracaso quedar fuera en la primera ronda. No es un fracaso como se ha llevado el proceso. Y justamente por cómo se ha manejado el proceso, lo de Herrera tiene un mayor mérito. Porque hoy tiene a México al paso de la siguiente ronda, pese a cómo se ha manejado el proceso. Entonces, en resumen, para Ciro Procuna, si nos eliminan el lunes, no es fracaso y Miguel Herrera tiene que seguir. ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo de las formas, André. Ya te lo dije tres veces. Me acabas de decir que pase lo que pase, renuevas a Herrera. No, yo lo renuevo ya. Yo lo renuevo ya. Pero para calificar como un fracaso sí depende de las formas. Aunque no califique octavos, tú renuevas a Miguel Herrera. Perdón, ¿me repites, André? Aunque no califiquen a octavos, tú renuevas a Miguel Herrera. Sí, señor, ya te lo dije. Ya te lo dije. Pero para calificarlo como un fracaso no, dependo de ver las formas. Porque Herrera ha estado comprometido todo el proceso. ¿Sale? Bueno. Bueno, te pongo un mail y te lo escribo, te lo detallo un poquito más si quieres más adelante. Ya nos tenemos que ir. No, me quedó muy claro. Perfecto. ¡Qué bueno! Un abrazo, André Marín. Saludos. Que estés muy bien. Esto fue Comex Masters, los mejores frente a los mejores. Esto fue Comex Masters, los mejores frente a los mejores. Que estés muy bien. Que estés muy bien. Que estés muy bien.